Absoluto Absoluto, somos solo tú y yo Lo real, convengamos un consenso Soy la pieza indispensable de tu puzzle De tu agenda de emergencias el primero Dicho esto, si el invierno viene frío Y ando lejos de tu bar y te desvelas Si el demonio aparece con bombones No me cuentes si un día le abres la puerta Es posible que la noche y sus etcéteras De espejismos desdibujen mi silueta Lloverá y una ropa que no es la mía Quizá atiendas una noche ante tu hoguera Será entonces un detalle que me mintas Ahórrate las confesiones si aún me amas Que una nieve piadosa tape el rastro De los pies de Robinson hacia tu cama Que el pasado no enoculé su veneno Bébete como un gin tonic Nuestra culpa Tienen labios como espadas o sinceros Y mi pobre corazón es flor de estufa Que tu verdad no me despierte a golpes Con a salvo de su fino los olores Olvidar es todo un gesto de creencia Para tu orpes que no olvida Sus amores Absoluto, somos solo tú y yo Lo real, lo sabes bien lo convenido Sé que soy el sol que alumbra tu deshielo El vermo de tu mañana de domingo Si una noche lucifer trepa tus trenzas Con un empiño en ocultar sus arañazos Y que el viento matina al aire la casa Que la esencia vuelva dentro de su frasco Que el pasado no enoculé su veneno Bébete como un gin tonic Nuestra culpa Tienen labios como espadas Los sinceros y mi pobre corazón es flor de estufa Que tu verdad no me despierte a golpes Con a salvo de su fino los honores Olvidar es todo un gesto de creencia Para torpes que no olvida Sus amores Absoluto, somos solo tú y yo Lo real, lo sabes bien lo convenido Amor... Gracias por ver el video